Esto ha favorecido precisamente a los productores de flores. Los rosales se han limpiado después de la intensa caída de ceniza y por supuesto le voy a tener todos los detalles. En más información también hablaremos de esto que sucedió en el año 2018. Usted recordará el asesinato precisamente de Ojo en el momento en el que le robaron un reloj a Tocastarne exactamente. Esto ocurrió en vía de Skyward. Bueno, ya se les va a dictar sentencia a los acusados y le tendré toda la información. Hay buenas noticias también para la entidad tlaxcalteca. Y es que fíjense que ya fue inaugurada con una inversión importante, una inversión millonaria, la Universidad Intentural de Tlaxcala en Ixtenco. Le tendré por supuesto todos los detalles. Con esto y más yo les espero en punto de las seis.